Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas. La Santa Misa del día de hoy estará presidida por Su Excelencia Monseñor Luis Cabrera, Arzobispo de Guayaquil. Bajo la dirección del Movimiento Canticundeo, nos acompañan de la Unidad Educativa Particular de la Providencia. La Misión Católica Mixte, mi corazón te escucha. Estamos celebrando el décimo tercer domingo en tiempo ordinario. Jesús nos invita a seguirlo sin poner pretextos. Como las águilas, tú me das la fuerza, oh Dios, caminaré por ti y no me fatigaré. Como las águilas, tú me das la fuerza, oh Dios, caminaré por ti y no me fatigaré. Ahora que soy joven quiero, buscarte de corazón. Lo que me ofrece el mundo lo quiero, me declaro libre, libre para ti, Señor. Como las águilas, tú me das la fuerza, oh Dios, caminaré por ti y no me fatigaré. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de nuestro Señor y del Señor Jesucristo, del amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Puestos en la presencia del Señor, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas del pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz. Concédenos vernos libres de las tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos tiempos, el Señor le dijo a Elías, unge a Eliseo, hijo de Zafat, originario de Abel Mejolá, para que sea profeta en lugar tuyo. Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, que estaba arando. Delante de él trabajaban doce yuntas de bueyes y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces, Eliseo abandonó sus bueyes. Corrió detrás de Elías y le dijo, Déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó, Ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Entonces, fue Eliseo, se llevó los dos bueyes de la yunta, lo sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado, y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que Tú eres mi Señor. Señor, el Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en Tus manos. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Por eso se me alegran el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque Tú no me abandonarás a la muerte ni dejarás que sufra yo a la corrupción. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en Tu presencia y de alegría perpetua junto a Ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad, pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. Antes bien, háganse servidores los unos y los otros por amor, porque toda la ley se resume en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús, Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro, Jesús le dijo, Sígueme. Pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Jesús le replicó, Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré, Señor, Pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Queridos hermanos, Después de la vida, el don más grande que Dios nos ha concedido es la libertad. Por eso que San Pablo emocionado nos dice, Cristo nos ha liberado para vivir en libertad. Esa libertad de los hijos de Dios. Y en el Evangelio, Jesús nos invita a seguirlo en libertad. Libres de qué cosas? De las riquezas. Libres de los bienes. Y por eso que Jesús dice, Miren, El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. En cambio, Los pájaros tienen sus nidos, Las zorras sus madrigueras. Libres de las cosas. Libres de las familias. Cuando uno dice, Señor, Déjame primero ir a despedirme de mi familia. Le dice, No. ¿Quién ha puesto la mano en el arado? Y mira atrás, No es digno de mí. La libertad. Para seguir a Jesús. De tal manera que aquí no caben los pretextos, como muchas veces solemos nosotros presentar. Mañana, Señor, después de siempre postergamos. Y a Santa Teresa decía, Mañana, mañana, para decir mañana. De tal manera que nunca. Queridos hermanos, Jesús nos invita a seguirlo. Hagámoslo con libertad. Sin poner condición alguna. Y encontraremos la paz, la alegría, la esperanza. Que Señor, mueva nuestros corazones para que con toda libertad, digamos Señor, cuenta con nosotros. Les invito a renovar nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de María Santísima, padeció, murió y resucitó por nosotros? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en esta iglesia católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Sí. Hermanos, es nuestra fe que nos hace libres de todas las cosas, de todas las personas para seguirle al Señor. Y ahora vamos a orar, a poner en su corazón aquellas necesidades, aquellas aspiraciones, aquello que deseamos para nuestras familias, también para nuestra patria, en esos momentos difíciles, ambigos, de falta de claridad, que el Señor nos dé la sabiduría, que el Señor nos dé también la fuerza para seguir adelante, pero siempre respetando a los demás. Por la Santa Iglesia de Dios, que lucha en la tierra contra el mal, para que Dios Todopoderoso perdone sus debilidades, disipe sus temores, robustezca su fe y haga que su testimonio se extienda por toda la tierra. Roguemos al Señor. Muchas gracias, que el Señor nos dé la sabiduría. Por nuestra ciudad y nuestra nación, por nuestras autoridades y gobernantes, por nuestros hogares y nuestras escuelas, por nuestros sufrimientos y trabajos, para que Dios nos ayude y bendiga. Roguemos al Señor. Muchas gracias, que el Señor nos dé la sabiduría. por los que buscan y no encuentran, por los que luchan o desesperan, por los que están abatidos o vacilan en su fe, por los que están tentados o se olvidan de Dios en la prosperidad. Roguemos al Señor. Por cuantos estamos aquí reunidos, por nuestros hermanos ausentes y por los que han pedido nuestras oraciones, para que Dios nos guarde en la fe y nos reúna al fin de los tiempos en el reino glorioso de su Hijo. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, todo eso te pedimos, Padre, en nombre de Jesús, quien vive contigo por los cielos de los siglos. Amén. Señor, lo más mío, lo más íntimo, lo más cálido, mi corazón, el que tú ya conoces, el que lo quiere y se revela, El que te necesita y te ama, y te ama, el que conoce tus latidos y los comienza a seguir. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, Señor, de tus manos, de este sacrificio, para la paz y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su sangre. Oh Dios, que bondadosamente actúas con la eficacia de tus sacramentos, concédenos que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que en todo lo que hiciste es semejante a nosotros, menos en el pecado. Por eso nosotros llenos de alegría, te aclamamos diciendo. En el nombre de Dios, oh 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 Dios Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Y cual contigo a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomo pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis Gerardo, sus Obispos Auxiliares, Iván, Giovanni, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, dispuestos a seguir a Jesús con toda libertad, oremos como Él nos enseñó, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. ¡Vamos! Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dijos a los llamados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres de mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente, que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente, al alma fiel, el celestial manjar. Al alma fiel, el celestial manjar. Y digno soy, confieso avergonzado de recibir la santa comunión. Jesús, que ves ni nada en mi pecado, prepara tú mi pobre corazón, prepara tú mi pobre corazón. Oremos, que la ofrenda divina que hemos presentado en sacrificio y recibido en comunión, nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en amor continuo, demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Cuántas veces, siendo niño, ya recé, con mis besos te decía que te amaba, poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti. Por caminos que se alejan, me perdí. Por caminos que se alejan, me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Al regreso encendías una luz, sonriendo, desde lejos me esperabas. En la mesa, la comida, un caliente y el martel.